El día 23 de junio del año pasado, producto de un deslizamiento de ladera en esta parte de Río Blanco, se produjo un alut de más de 80.000 toneladas de metros cúbicos de lodo que se desalaban por la quebrada de Carulla. Esto significó la afectación de cinco personas muertas y una serie de deterioros de orden material, muerte de animales. En la parte superior de Río Blanco, en la zona de Carulla, está construida la represa Yuragmayo. Esta represa Yuragmayo tiene una capacidad de almacenamiento de agua de 48 millones de metros cúbicos. Está administrada actualmente por Edejel y Sedapal. Actualmente, producto de las lluvias, producto del embalse que viene recibiendo de la parte alta, en el hipotético caso de que esta represa llegue a su límite máximo permitido y su desfogue de agua comience a discurrir a través de las laderas, va a tener que encauzarse por Río Blanco. En la medida que el cauce del Río Blanco está tapado por este alud, producto del deslizamiento de la ladera, entonces se produciría un desborde, lo cual generaría afectación de sembríos, afectación de población. Esto podría repercutir inclusive en la carretera central, puesto que se generaría un embalse de significativa importancia. La licencia es otra, por ejemplo. En la última reunión que hemos tenido, el 19, donde el defensor también ha estado. La zona de Río Blanco está totalmente cerrada. Por ello es que el gobierno regional de Lima ha asumido la responsabilidad para que la emergencia de recuperación del cauce del Río Blanco se libere. De tal forma que ante los posibles desfogues de agua que la represa de Lloranmayo va a desembolsar en el río, no tengan obstrucción de ninguna naturaleza como lo tiene actualmente.